Bienvenidos al sorteo número 6265 de Cafeterito Día para hoy viernes 18 de marzo. Nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Rizaralda. ¿Se ponen en funcionamiento las baloteras? Compra tu raspa y listo en todos los puntos apostar. Su suerte y facilísimo. Raspa y gana premios al instante. Son más de 34 mil millones en premios. Muy atentos, el número ganador es el 5, 3, 1, 1, 53, 11. Delegado, por favor, me confirma si este resultado es correcto. El resultado es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y enviamos un saludo a nuestros apostadores en la victoria. Recuerde que con Cafeterito hay más oportunidad para ganar.